Acompañando, son temas tan importantes que la sociedad que elabora tiene que tener en mente, desde luego, estos puntos tan específicos en el concepto de reformas laborales, las responsabilidades penales hacia las empresas. Bueno, porque a veces quedamos a la deriva, cuando nos dicen hasta aquí terminas de elaborar directamente con nosotros, lo que puede decir alguna empresa. Bueno, mi estimado doctor Jesús Medina Cigarroa, buena tarde, bienvenido, gusto, placentero, saludarte. Gracias Daniel, te saludo con afecto a ti y a todo tu gran auditorio. Y sí, específicamente es importante que toda la sociedad, no solo de Tornanteca, sino de la región del estado de Chiapas también, conozcan y tengan en mente la reforma laboral. Es muy importante que conozcan las personas morales, las empresas, que conozcan cuáles son sus responsabilidades en el ámbito laboral y en el ámbito penal. La importancia en sí, si usted nos puede ampliar sobre esto de la reforma laboral, por supuesto, de los derechos, obviamente, primero, esto va a ser cerrado, la conferencia que vamos a tener el día de hoy. Sí, Daniel, primeramente es importante, me preocupa a mí hablar con los empresarios que son en este momento clientes y patrocinados por el despacho Medina Cigarroa y Abogados, y aquí en Tornanada el despacho Medina Cigarroa y Ramos Avala Abogados. Es dirigido a ellos en este momento, no es abierto.